Y nos vamos a... ¿Dónde nos vamos, Maite? A pasear un poquito. A pasear un poquito con los gatos. Con los gatos. Vamos a afuera. Vamos al camino. Y Coco, ¿qué le sigue, Maite? Espera, Coco. Vamos a casa. Vamos a casa, ¿qué? Venga. ¡Bravo! Este día Alessandro tuvo su presentación en la ciudad que le vio nacer. Las luces del volto, la barba... Solo dos, pero este señor, este anciano, separirá, separirá, dejándome, credo, a guardar el sol del día de la mañana. Este es un poco el inicio de este mi román, que da edad a esta situación, que le llamamos Marco, en lo que luego será la suya razón de rica en los días próximos, que le llamamos. ¿Qué le llamamos? ¿Qué le llamamos? Dicono, guarda che è stato tu zio Claudio a uccidere tu padre. Lui se sveglia e dice, ma sta davvero o sognato? O sto diventando qua, so. E quindi da lì si costruisce il biblio emblemico per cedenza, no? Qual è il rapporto tra la realtà e il sogno e la finzione, no? E qui fin dalle prime pagine ci troviamo più proiettati dentro questa situazione, quindi cerchiamo... Esatto, un personaggio tragico, il sogno, una rivelazione... Porto... Cioè, se girate, finisce, no? C'è un po' di mezzo, no? C'è un po' di mezzo, no? C'è un po' di cinque. Per cui, in realtà, non va. Cioè, ricomincia all'87. Mi affrendo, no? E quindi, in realtà, con 86 c'era la nomadia in sotto... E' un po' di mezzo, ma... Ma non c'è quello che c'è quello che c'è. Io se non mi fai la dici, se non mi fai la dici, non mi fai la dici. Non mi fai la dici, non mi fai la dici. Non mi fai la dici, non mi fai la dici. E' la... Un febbiata attiva, no? Si chiama la dici, si chiama la dici. E anche qui lei si chiama... Poi hai fatto una sintesi tra il nome della teoria della biblia e il cognome del personaggio della città. Si, per un... Quindi, ma c'è tutto, non è un caso. No, ma ci sono molte citazioni, come diceva Francesca. Questo vuol dire... Mi sono ricordato questo, mi chiedeva qui, e mi chiedeva qui. No, è un attimo. Non è così. L'ho voluta... Senza una presunzione di... Perché mi sono detto anche... Sì, a volte, sempre, con tutte le citazioni che fai, guardate, vedete quello che sai... Ma non serve così. Per esempio, leggendo Murakami, lui spesso usa citazioni, parla molto della sua cultura jazz. Probabilmente quando qualcuno sa qualcosa, se lo dice... Per esempio, io volevo farlo in maniera un po' sottesa, diciamo così. E mi fa piacere che tu l'hai notato, perché tra l'altro sei il primo, non lo fa notare, che chi mi dici dove l'hai notato e mi fa piacere. Sì. 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 Y las albóndigas con el puré son muy ricas en Ikea Y empezando a ver los muebles que queremos para el baño Hemos comprado esto a Ikea ahora Para poner en nuestra alacena Y aquí hemos comprado esto para poner el paraguas Estas pilas que necesitaba Este es un jueguito para los gatos Miren es tipo un túnel Ahí para los gatos He comprado esto para mi plantita que necesitaba Después he comprado un juego de cucharones, espátula y esto de aquí Después compré esto de acá en leña Porque quiero utilizar ahora todo en leña Para probar como es la primera vez que voy a utilizar en leña Así que para probar he comprado uno Y una mochila para Sebastián porque él no tenía mochilas Ahora ya tiene una mochilita para poder llevar sus juegos Dos euros menos ha costado esta mochila Después hemos comprado esto de aquí Que es tipo una maletita donde puedes poner los colores Tienes hojas para que Maite dibuje como a ella le gusta dibujar Esta es una maletita para que pueda dibujar cuando vamos a la montaña o en el carro Miren es bien cómodo esto Hemos comprado un tapeto para poner en la puerta Después esto es este Para poner cuando mientras estás friendo pones esto Y hace que no salpique afuera Esto necesitaba Una lampadina comprado Alessandro Esto que es Esto es una caja para guardar las medias y los calzoncitos de Maite Y esta es una para poner debajo de la cama Nosotros tenemos donde poner debajo de nuestra cama Y esto Eso sería todo lo que hemos comprado Y que ahora Aquí al lado de la cocina tengo una puerta donde puedo utilizarlo como a la cena repostillo Hemos comprado esto en Ikea ayer Y como ven tengo las paredes que están un poquito sucias Y ahora voy a dar una manito de pintura No se ve bien No se ve bien Que está suave con la cola Ahora si se ve Miren Quiero pintar todas estas partes de aquí Ya que vamos a poner esto Así que ahora me voy a ocupar de pintar esta Este espacio que tenemos aquí Que por fin lo vamos a poder disfrutar como tiene que ser Y nada Ahora le doy una manito de pintura a esta A este repostillo Ya terminé de Miren De darle una mano Ya no es sucio Aparte esta parte de acá que es un poco de Está un poco Con aceite Era un poco Ahí y nada Ya terminé de pintar Esto lo moví a este lado Y esta noche Alessandro Terminará de montarlo Y aquí ahorita me pongo a trapear Porque he chocoteado un poquito Y nada Por fin voy a tener mi Pero todavía nos falta una parte Que ahorita no está disponible En Ikea Esperaremos un poco Para que lleguen las partes que faltan Y nada Ahora hemos terminado Buenos días Hoy día es Viernes 5 de Noviembre ¿A qué has venido Alessandro? ¿Qué has hecho ahora? He venido a dejar Frecuencia Mi libro en la biblioteca De aquí de Montemurlo Buenos días Ya se iniciamos un nuevo vlog Acabamos de dejar El libro de Alessandro En la biblioteca Y ahora vamos a ir A otra librería ¿A otra librería? Del que te presento El libro aquí en Montemurlo ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Luca Luca Bonestalli Vamos a ir a la librería De Luca Bonestalli Vamos a dejar ahí El libro de Alessandro Y también de Montemurlo ¿Tienes que comprar un libro? Sí Y también tienes que comprar un libro Después nos vamos a Firenze Y si todo va bien Les vamos a contar Por qué estamos yendo a Firenze Nos vemos después Una de las cosas Que me gustan de otoño Es ver la migración De las aves Pero este año Vi poco poco propio Miren aquí Como ven Hay un poquitito de aves Ahí migrando Será porque no hemos salido Mucho este otoño Ya lo ven también En los videos Siempre estamos casi en casa Ya como llegamos temprano No la notaría Aquí a Firenze Alessandro decidió Mostrarme este parquecito Miren que hermoso Hermoso este parque Con los colores de otoño Pero en el video No se ve mucho Porque estaba un poco nublado También Pero es hermoso ¿Dice Ale? Chico Méndez Chico Méndez En recuerdo De su sacrificio En defensa De los trabajadores Y de los pobres De la foresta Amazónica Y han sembrado Esto Zúguero Este árbol ¿Qué cosa hace? Las tapas de los vinos ¿Cierto? Con la cortecha ¿Cómo se llama? La cortecha Cortesa Amor Tienes que hablar más fuerte Porque Hace las tapas de los vinos Siempre me dices Y siempre me olvido Alessandro tiene la voz Desde que no Yo tengo una voz fuerte Sin querer queriendo Hemos llegado a este parque Muy bonito De acá de Firenze Ahora les voy a hacer ver bien Aquí hay una Tipo Es una serpiente Ale ¿Qué será? Tiene alas Pero La cola Empieza ahí Donde Las gradas Empiezan Mira la cola Bonito este parque Y aquí tenemos una vista A Al Duomo ¿Vero? Miren ahí Hay una Cerra Se dice Donde tiene las plantitas Si ven Miren Ahí adentro Hay plantitas Y hay personas Ahí adentro Yo quiero ir ahí A ver si hay alguna plantita Me llevo una plantita De acá de Firenze Parece estar caminando En medio a ¿A qué dices Alessandro? Los años No te escuché Y aquí está el Duomo Miren de Firenze Ahí está Si ve la cúpula Ahora nos vamos A donde tenemos que ir Ahora Ci prensi Ahora tenemos escaleras Que subir Ahí arriba A ver A ver A ver A ver Dijo el ciego Y nunca vio Podemos decir Que finalmente Casa Nuestra casa Después de cinco años Podemos decir Que es nuestra Porque ahora Hemos ido a firmar Con el banco ¿Cierto? Con el banco no Sí Con el banco Con Los escrituras De la casa Con Claro Con la notaría Con el notario Hemos ido Y ya está todo Ya tenemos todo Ya por fin La otra vez Que les dije Es que Nos habíamos ganado La casa En una Estaba en remate La casa Y el banco Lo puso en remate Y ganamos Nosotros La casa Nos adjudicamos La casa Ahora Ya hemos ¿Cómo se dice? Con el banco Nos han dado El préstamo El banco Nos han dado Las escrituras Todavía nos han dado Las escrituras Pero ya Ahora sí Ya está Ya está La casa nuestra Es nuestra casa Ahora esa casa Nuestro regalo De diez años De matrimonio Porque en diciembre Vamos a cumplir Diez años de matrimonio Finalmente Podemos decir Que es nuestra casa La casa donde vivimos Desde hace Cinco años Siete años Siete años Sí, sí Ya va a ser nuestra Ya es nuestra Ya es nuestra Y nada Ahora nos vamos Ya que estamos en Firenze Nos vamos a ir A almorzar A la cocina de mamá Al restaurante peruano Ustedes saben que Yo busco cualquier oportunidad Para venir a comer Al restaurante peruano Así que nos vamos ahora A celebrar también Vamos a celebrar Estamos solos Sebastián Voy a comer arroz Chaufa de chicharón Con chicharón Con chicharón El plato del día Sebastián ahorita está con mi suegra No fue a la escuela Porque tiene la tos Ayer me llamaron de la escuela Lo pusieron en la habitación Anti-COVID Tengo que llamar al pediatra Tengo que hacer muchas cosas También con Sebastián Porque no me puede entrar a la escuela Una vez que entran a esta habitación Del bicho Anti-bicho No puedo decir la palabra en YouTube Creo que no puedo decir esa palabra Pero sí Ahora tengo que ir con el pediatra Tengo que hacer el tampón No sé Ahora Sebastián Ahora vamos a ver como Tiene solamente tos Es la gripe y el tos Que nos da Que es de temporada de otoño No es que tenga el bicho Pero ahora tengo que seguir Lo que me dice el pediatra Ahora nos vamos a comer A la cocina de mamá Nos vemos Les quería contar algo Antes cuando caminaba por las calles Me gustaba Cuando estaba en Perú Me gustaba mirar las sandalias Porque me gustan las sandalias No de todos los picos Me gustan las sandalias Ahora ¿Qué cosa guarda Ale? Los balcones Ahora que estoy en Firenze Estoy mirando los balcones ¿Qué plantita podría poner En mi balcon? ¿Qué plantita Es para ponerlo afuera? Así que Ahora paro mirando balcones Ya visto Ya le eché ojo A una plantita Que Espero encontrarla Y ponerla en mi balcón También yo Ahora les hago ver Algunos balcones Ya Écola Estas plantitas Que están colgando aquí Ya le eché ojo Ya Estas voy a poner En mi balcón Ahora Como ven No todos los balcones Tienen plantitas Oye Ale No todos los balcones Tienen plantitas ¿Qué estás diciendo? Después del gusto El disgusto Me enseñó mi suegrito ¿Sí o no? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo de qué estás hablando? Dígame usted ¿De qué cosa estás hablando? ¿Es cierto o no es cierto? Después del gusto Es del gusto Está loco Mica al dito blanco Alessandro Buono Bueno 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 No Sí A ver Ya estamos en casa Sebastián ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Haste a ver? ¿Haste a ver? ¿Haste a ver? Sebastián Le hemos llevado Como les he dicho Ayer me han llamado De la escuela De Diciendo A la estanza Del bicho Le han puesto a él Así que tenía que ir Al pediatra Y lo único Que tiene Sebastián Es este Harto moco Así que ahora Vamos a hacerle Un lavado nasal Nos han dado Un ¿Cómo se llama? ¿Mori? ¿Uno? ¿Uno? ¿Cómo se llama? Para el colo Para lavar el naso Soluciones minerales Con eso Vamos a lavarle ahora Y El lunes Tengo que llamar otra vez Y El lunes Voy a llamar Al pediatra Porque el pediatra No estaba Y estaba solo El que le sustituía Y A llamar El día Ha encontrado Alessandro Está mirando El pajarito Y ha encontrado ¿Cuál es? Se llama Montachilla Montachilla Hazme ver La cara blanca El pecho negro Y el cuerpo gris ¿Vale? ¿Estás listo? Sí, sí Ayer también mirábamos Con tu mamá Mira que bonita Ah, se llama Ballerina Bianca Ah, ves Una ballerina bianca Lo damos Y ahora Sí, con tu mamá También estábamos mirando Ella Esa es la hembra Una ballerina bianca Mira ¿Vale está? Cosas que se aprenden Todos los días Gracias a Google Es útil En eso es útil Google 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 Ahora estamos esperando A Maite Pero no sé Si vamos a esperar Aquí en el carro Ale ¿Cómo hacemos? Son las 4 y 8 Maite llega a las 4 y 42 ¿Qué vamos a hacer? No sé Yo a las 6 Tengo que ir A la escuela buhida Nunca termino La escuela buhida Estoy un año ¿Y cuánto Ale? Unos dos Tizano Esperarse ahora Aquí están mis plantitas de otoñales del balcón El cabo ornamental Así me saco mi lista Para buscar las plantas El cabo ornamental Ayer me compré Tenemos ya Ya tenemos Ahora quiero la pala de nieve La pelota O la bola de nieve Es bujaneve Ah que venina Bujaneve Ahora voy a ver eso Vamos a comprar más plantas No hay Amén.